La isla de Komodo es famosa por ser el lugar donde los dragones existen de verdad. Pero, ¿por qué aquí? Un dragón de Komodo buscando comida. Es la estación seca, y el agua solo se encuentra en unas pocas lagunas. El búfalo de agua viene a las lagunas para refrescarse. Los dragones de Komodo vienen aquí por los búfalos de agua. El búfalo tiene tres veces el tamaño del dragón. Pero el dragón tiene un arma secreta. Una mordida venenosa. Una fórmula ancestral que causa un shock repentino e inhibe la coagulación de la sangre. Una mordida, y el destino del búfalo estará sellado. Pero no todo es lo que parece. Aunque el dragón ha matado de este modo por milenios, el búfalo no es su presa natural. Los humanos trajeron búfalos a Komodo hace solo unos cientos de años. Pero entonces, ¿para matar a qué animal está diseñado este asesino por naturaleza? La respuesta está oculta en el pasado del dragón. Una primera pista para descubrir el misterio de por qué llegó a estar aquí. Otras islas ocultan más misterios. Komodo es solo una en un mar de miles de islas. Aquí, en el corazón de Indonesia. En Komodo, el pasado de los dragones ha sido oculto por la llegada de los humanos a estas islas. Para averiguar qué pasó antes, debemos viajar en el tiempo. En unos pocos cientos de años, el mundo de los dragones ha cambiado por completo. Con los humanos, no solo llegó el búfalo, sino las aldeas, con gallinas y cabras. Todos podían ser parte del menú del dragón. A veces, también, han comido humanos. Pero todo esto es muy nuevo para el dragón. Es una criatura ancestral. Cuando sus ancestros acecharon por primera vez los abrevaderos de Komodo, buscaban una presa muy diferente. Antes de los humanos, antes de los búfalos, había criaturas más extrañas. Como el dragón, algunas eran gigantes. Una cigüeña del tamaño de un hombre. Otras eran relativamente pequeñas. Stegodones enanos. Elefantes pigmeos ancestrales. Que, de hecho, eran más pequeños que las cigüeñas. En ese entonces, grupos de ellos vagaban por estas islas. Y eran las presas favoritas de los dragones. Está claro, por la historia del dragón, que lo que vemos en la actualidad es solo una fotografía en el tiempo. Cada 100.000 años, la Tierra pasa por una gran era glacial. A medida que más y más agua se convierte en hielo en los polos, el nivel global de los mares disminuye. Ahora, la ubicación excepcional de este grupo de islas entra en juego. Mientras la Tierra toma forma, Australia y Asia empiezan a unirse. En estas islas, los animales y plantas de los continentes se mezclan. Pero cuando el nivel del mar vuelve a subir, esta extraña mezcla queda varada en estas islas. y evoluciona para ser todavía más extraña. Con el tiempo, vuelve a suceder una y otra vez. Y se crea más vida silvestre única. Sobre todo en la parte central, en Sulawesi. La Tierra nos vemos en la parte inicial.